Hacker le llaman a toda persona que comete un robo, un delito en internet. Y un hacker realmente no es eso. El hacker es la persona que se encarga de poder ayudarte a proteger, la persona que se encarga de encontrar estos fallos para generar soluciones y evitar de que sufras las consecuencias de una vulnerabilidad o de un fallo crítico. Descubre en este capítulo los verdaderos personajes detrás de la seguridad informática. Link Experiencias Conectadas Domingo 20 de Agosto, 9pm Somos Canal 13